Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Por eso ven con nosotros a caminar Santa María ven, María Ven con nosotros a caminar Santa María ven Eh eh, eh eh, eh eh Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Por eso ven con nosotros a caminar Santa María ven, María Ven con nosotros a caminar Santa María ven Eh eh, eh eh, eh eh Si por el mundo los hombres sin conocerse van No niegues nunca tu mano al que contigo va Por eso ven con nosotros a caminar Santa María ven, María Ven con nosotros a caminar Santa María ven Eh eh, eh eh, eh Eh eh, eh, eh No, 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 no No, 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 no No. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar Tú vas haciendo caminos, otros los seguirán Por eso ven con nosotros a caminar Santa María, ven, María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven Gracias.